Seguramente habrán visto en diversas ocasiones un acorde con un número al lado que es un 9 o 9b larga, que es 9b, o incluso 9 sostenido o novena sostenida. Estos son acordes con novenas agregadas, es decir, novena mayor, novena menor o novena aumentada. Son acordes de triada o de séptima en los que se le agrega o adiciona un intervalo o una distancia de novena contado desde la tónica o nota fundamental del acorde. Es decir, tenemos la tónica o fundamental hasta la nota que se agrega a una distancia de una novena, es decir, un intervalo compuesto. Piénsalo de esta forma. En realidad la novena es un intervalo de segunda, pero en una octava más arriba. En el ejemplo do re, do re es un intervalo de segunda, segunda mayor. Si desde re contamos una octava más, tenemos re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Este re que se agrega vendría a ser la novena, no vendría a ser ya la segunda, porque ya contamos una octava más desde la segunda mayor. En este caso. O bien podría ser do re bemol, que están hablando de una novena bemol, pero contado de una segunda o una octava más arriba. Es decir, tenemos segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. Si contamos inclusive la segunda, una octava desde la segunda, ya tenemos un intervalo de novena. Entonces es más fácil pensarlo así. A la segunda, subir una octava y ya tenemos la novena. ¿Por qué no se agrega la segunda y si la novena? Porque en realidad la segunda del acorde reemplazaría en ese caso a la tercera, si se incorpora el acorde. En ese caso estaría hablando de un acorde sus dos, o con segunda suspendida, que reemplaza a la tercera. Y en ese caso no importa si el acorde va a ser mayor o menor, porque la tercera desaparece, entonces es indistinto si el acorde es mayor o menor y va a tener un sus dos. Es decir, hay tanto acordes mayores como menores, son acordes sus dos o sus cuatro en el caso de una cuarta. Pero bueno, en el caso de novena es una novena agregada, adicional al acorde de tríada o al acorde de séptima o de cuatro sonidos. Bueno, sin tanta introducción, sin tanto preámbulo, vamos a la guitarra para que se entienda más claramente lo que estoy explicando. Partiendo de ciertas formas o estructuras de acordes, vamos a ir encontrando, en este caso, los acordes con novena agregada. Partiendo de una triada, se llama a partir de una triada o de un acorde de tres sonidos. Una de las formas, dijimos en el video anterior, es la forma o estructura de mi mayor o mi menor. Partiendo de mi mayor, tenemos mi, fa sostenido sería la segunda mayor de mi. Mi, fa sostenido. Este, por lo general, se considera un acorde de novena, más que una segunda. Pero el acorde de novena, en realidad, si buscamos una octava más, desde acá tenemos fa sostenido, sol, la, si, do, re, mi. Este fa sostenido sería. Entonces, este acorde, mi mayor, largamos acá, en primera cuerda, con el dedo cuatro. Esto sería un mi mayor con novena agregada o ad nueve. Sin ningún tipo de aditamento, ni bemol ni sostenido, sin ninguna alteración. Entonces, así, o así, sería novena agregada. Este acorde es perfectamente trasladable. Podríamos ir trasladándolo sin hacerse cejilla. Tocando todas las cuerdas, menos la sexta y menos la segunda. Bien, ahora, ¿cuál sería la novena menor? Y en vez de fa sostenido sería fa acá. Entonces, tenemos un mi mayor. Y cambiamos la ubicación de los dedos. Ahí tenemos. Un mi mayor con novena menor. Fíjese cómo suena disonante. Esto es un acorde no diatónico. ¿Por qué? Porque la novena menor convive, o es totalmente compatible, con un acorde menor. Pero no cualquier acorde menor. Un acorde menor que surge del modo frigio. Cuya nota característica en el modo frigio es la novena menor o la segunda menor. Esto es un acorde mayor con novena menor. Y sacando acá el sol sostenido, que para que quede sol, sería mi menor con novena menor. Este sí vendría a ser del modo, como dije, modo frigio. Mi menor le agregamos una novena mayor. Este acorde sí es perfectamente trasladable con cejilla. ¿Por qué? Porque al próximo acorde apoyamos la cejilla ahí. Por ahí sí hay que estirar un poco, pero se puede hacer. Y acá sería, por ejemplo, un sol. Está apoyado el sol acá. Sostenido. La. Siempre acorde menor con novena mayor agregada o ad nueve. Recordemos que la novena mayor, en caso de acorde menor, es compatible, perfectamente compatible con los acordes menores del modo dórico y del modo eólico. No con el modo frigio. El modo frigio tiene como intervalo característico el intervalo de novena menor. O segunda menor. Entonces, si nosotros hacemos un acorde menor con novena menor, en este caso fa sostenido, efa. Este sería característico del modo frigio. También sería trasladable. A ver, otro acorde. Pensemos en el acorde de do mayor. ¿Cuál es la segunda mayor de do? Y es re. La segunda mayor de do es re. Si nosotros hacemos así. Re. En realidad, esto sería un re suspendido. Es una segunda suspendida del acorde. Porque reemplaza a la tercera. La tercera desaparece, que es el mi que está acá. Levantamos, pasa a ser un re como segunda mayor desde do. ¿Sí? Entonces, esto sería, en realidad, un do con sus dos. Que no viene al caso. Entonces, el re, le hacemos una octava más arriba. Hacemos re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Entonces, este re, en segunda cuerda, sí, es una novena desde la fundamental do acá en quinta cuerda. Entonces, haciendo así. Esto es una novena. ¿Trasladable? Y es trasladable, sí. Había que estirar un poco. Sin hacer cejilla, es estirar el dedo uno ahí. Entonces, trasladable, esto, por ejemplo, sería un re novena. Un re mayor con una novena agregada. Pero, ¿qué pasa? Esta forma es más aplicable al acorde dominante. Por ejemplo, esto, con el si de moda acá, sería un do séptima menor. Bueno, do mayor con séptima menor o do dominante. A este acorde, cambiando la ubicación de los dedos, el último do, mi, si, bemol acá, se le agrega una novena perfectamente. Una novena mayor. Esto es un acorde muy blusero, ¿sí? Muy usado en el blues o en el jazz, incluso. Que sí se puede trasladar perfectamente. ¿Sí? A diferentes alturas. Por ejemplo, acá el re, el re sustenido, mi. Este mi. ¿Sí? Sería un mi séptima con novena agregada. O ad nueve. ¿Sí? Y sobre este acorde, una novena menor, y sería me de acá de re, sería re bemol. Va a aparecer como nueve b, nueve bemol. ¿Sí? Que en realidad, así aparece en los cifrados, nueve o nueve b o nueve sostenido. Pero en realidad, en algunos casos, podría ser un b cuadro, porque si nosotros partimos de acá, que esto es re sostenido, si lo hacemos acá en re, pasaría a ser re b cuadro. ¿Sí? En este caso, re, pasaría a ser re bemol, mantiendo la estructura del acorde dominante. ¿Sí? Esto vendría a ser un acorde mayor con séptima menor, o un acorde dominante con novena menor, o ad nueve bemol. También perfectamente trasladable. Entonces, tenemos mayor, menor. Bueno, la estructura de do menor, ahí, también se le puede agregar una novena a do menor. Tenemos do menor, do, mi, emol, sol, te indican que el acorde es de do menor. Le agregamos una novena mayor, y quedaría un hermoso acorde de, en este caso, do menor con novena mayor, característico del modo eólico y modo dórico. No del frigio. El frigio tiene la novena menor. Entonces, esto, do menor con novena menor, es un acorde menor con novena menor, sería un modo, del modo dórico. Sí, el modo frigio. Do menor con novena menor. Bueno, el otro acorde, la otra forma, o estructura de acorde, en que se le puede agregar una novena, sería la de sol mayor. Esto es sol mayor, o ahí, ¿cuál es la novena? Vendría a ser, la segunda es la, partiendo de sol, acá, en sexta cuerda, sol, la sería la segunda, pero este la, estaría reemplazando al si este, que es la tercera. Entonces, este acorde, en realidad es un sus dos, no es un sol con novena agregada. Entonces, si mantenemos la estructura del acorde, sin desarmar nada, le agregamos otro la, que no sea la quinta cuerda, el la que le sigue es, tercera cuerda. Este la que se apoya acá, vendría a ser la novena, desde sol. Entonces, este hermoso acorde, es un acorde con novena mayor, agregada, o ad nueve directamente. Ahora, en sol mayor, también, o sea, le podríamos agregar una novena menor, ¿sí? Sería este caso, la, m de la, sería la bemol. Fíjense, escuchen la disonancia de este acorde, ¿sí? Ya estamos metiendo una novena menor, sobre un acorde mayor, con lo cual sería un acorde, totalmente no diatónico, ¿sí? Bueno, otra forma, es la forma de la mayor, si tomamos en cuenta la tónica, esta quinta cuerda, la, la segunda sería así, y estaría acá, la, o hacemos la, o hacemos si, bueno, en este caso, hacemos la, el si, en una octava más, sería, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, sería este si al aire, o este si, entonces, si acá tenemos la mayor, la novena sería, si, ahí con dedo cuatro, de este la, a este si, hay una novena, perfectamente, ¿sí? Esto novena mayor, y esto novena menor, partiendo de la mayor, bueno, también tenemos una novena menor, o novena mayor, desde el acorde menor, ¿sí? Esto es acorde menor, y esto acorde menor, con novena mayor, característico del modo, tanto eólico, como el modo dórico, en cambio, el acorde menor, con novena menor, que sería acá, el si bemol, sería característico del modo frigio, ¿sí? Recordemos, no es la segunda, es la novena, ¿sí? Porque no se reemplaza el do, el do, se mantiene ahí, y el si tenemos acá, o sea, están todas las notas, está el la, está el mi, está el do, y está el si, es una nota agregada, una nota, un ad nueve, ¿sí? Bien, la otra estructura que tenemos, la estructura de re mayor, o re menor, en este caso, si hacemos, bueno, la segunda, ¿cuál sería? Mi, ¿sí? Pero si acá tenemos re, acá tenemos la, acá tenemos re de nuevo, y acá tenemos fa sostenido, si levantamos el fa sostenido, ahí, con dedo dos, y hacemos mi, lo que estamos haciendo, es reemplazar, la tercera, que es de fa sostenido, por un mi, que es la segunda, mayor, de re, ¿sí? En este caso, estamos hablando de un acorde, de sus dos, si se desaparece, la tercera, del acorde, y metemos, en este caso, una segunda, en realidad, es un acorde de sus dos, no sería, un acorde de novena, por lo tanto, de esta forma, no sería aplicable, ni esta tampoco, para incorporar una novena mayor o menor al acorde, ¿sí? Bueno, estos son algunos ejemplos de acordes con novena argada o ad nueve, sea novena natural o novena bemol, o b cuadro, si es lo del caso, pero también hay novena aumentada o segunda aumentada, que es un acorde no diatónico, que surge de la escala armónica, la escala menor armónica, pero no vamos a entrar de lleno en eso, no vamos a meternos en eso, porque es justamente un acorde no diatónico, por lo tanto, no le restamos importancia, pero sería, por ejemplo, si esto teníamos un mi, esta es la estructura más conocida, más usada de acorde con novena, si esto es una novena mayor, esto es una novena menor, esto sería una novena aumentada, este es muy usado también, por ahí en el bossanova puede ser, en el jazz, incluso en el blues también, pero son también acordes no diatónicos, novena aumentada, ahora tenemos novena mayor, y acá tenemos novena menor, bueno, estos serían algunos de los muchísimos acordes que podemos hacer con novena mayor o menor, en fin, hay un montón de acordes que se pueden hacer, yo di algunos ejemplos, pero lo importante es que se entienda, cómo es que surge esta novena, o cómo se arma, y sin tener que andar buscando un grafiquito para ver cómo armamos un acorde novena, simplemente es razonarlo, tenemos una nota fundamental, le agregamos una segunda, y yo lo llevamos a una octava más, ahí tenemos la novena del acorde, no es muy complicado, como parece en principio, así que bueno, espero que se haya entendido, nos vemos en otros videos, con muchos más acordes.